Gracias, Dirk. Pues yo paso ahora a enseñarles un poco los datos que están detrás de esta primera afirmación. Y vemos, por ejemplo, en el caso de empleo, como decía Dirk, cuanta más educación, mayor tasa de empleo. En España, y tanto en España como en la media de la OCDE, pasa que las personas con título universitario tienen un 50% más de probabilidad de estar empleadas que las que no han llegado a tener ni el bachillerato ni el AFP de grado medio. Aquí lo vemos gráficamente. Vemos que para todos los niveles educativos España, en cuanto a empleo, está por debajo de la media de la OCDE. Pero vemos que a mayor nivel educativo, mayor tasa de empleo. Por ejemplo, pasa de un 52% en la enseñanza obligatoria hasta un 79% para aquellos que tienen título universitario. Título universitario o AFP de grado superior, que incluye lo que llamamos educación terciaria, que incluyen también todos los másteres, doctorados y demás. Otro tema muy importante es qué pasa con el desempleo. Qué ha pasado además desde que empezó la crisis, desde el 2008, qué ha pasado con el desempleo. Ha aumentado a nivel de la media de la OCDE en todos los niveles. Para la media de la OCDE, para los que tienen educación universitaria, o AFP de grado superior, ha aumentado un punto coma cinco. Para aquellos que tienen menor nivel educativo, cuatro puntos. En España estos datos son peores. En España ha aumentado mucho más en todos los niveles educativos. Pero aún así se ve que para aquellos que tienen nivel educativo superior, el crecimiento ha sido menor. Aquí les muestro lo que es la evolución desde el año 2000 de la tasa de desempleo. Y vemos exactamente eso. En la enseñanza obligatoria se ha duplicado la tasa de desempleo, que pasó del 13,2 al 26,4. Mientras que para aquellos que tienen educación terciaria, aumentó menos. No se llegó a duplicar la tasa de desempleo. Aún así, si comparamos con los datos de la OCDE, sí que está siempre por encima de la media de la OCDE, pero sigue la tendencia de la OCDE de a cuanta más educación, menor desempleo. Otro factor que mencionaba Dirk era lo que llamamos ingresos relativos, que es la comparación entre los ingresos de una persona que tiene, por ejemplo, título universitario con otra que no lo tiene. Y entonces vemos que la crisis ha aumentado esta diferencia salarial. Para aquellos que tienen educación universitaria o de FP de grado superior, están ganando en España un 40% más en media que aquellos que se quedaron con el bachiller o FP de grado medio acabado. Y estos, a su vez, ganan un 20% más que aquellos que se quedaron con cuarto de la ESO o incluso menos acabado. Con lo cual, hay un gran beneficio por haber seguido en la educación. Aquí vemos todos los países de la OCDE que tenemos datos y vemos que esto es una realidad en todos los países. A mayor nivel educativo, que es la barra que está por encima del 100. El 100 sería el salario de las personas que tienen bachillerato o FP de grado medio. Vemos que siempre una persona con título superior va a ganar más. Esto es mucho mayor la diferencia en países como Chile o Brasil o Hungría. Pero es verdad en absolutamente todos los países. Y también es verdad que aquellos que tienen menos de cuarto de la ESO o cuarto de la ESO acabado, ganan menos que aquellos que ya tienen bachiller. Aunque esta diferencia salarial no es tan grande. Vemos que el salto grande que se da en cuanto a ingresos es entre tener bachiller o pasar a tener el grado universitario. Otra reflexión que tenemos este año con los datos de panorama de la educación es que se están produciendo en todos los países debido a las crisis económicas recortas en la educación. Esto es una realidad. Pero además, otra realidad es que en los últimos años, en los últimos 30 años, están creciendo el número de estudiantes en todos los niveles. Con lo cual hay que intentar tener ahí el equilibrio entre el aumento del número de estudiantes y que no se influya negativamente en la calidad de la educación o en el atractivo para la profesión de profesor. Si vemos los datos, España está un poco por debajo en el gasto respecto al PIB. Que tiene un 5,6% mientras la media de la OCDE es del 6,2%. Pero debido a que en España hay menos jóvenes entre 5 y 19 años, hay menos población de esa edad, pues al final cuando se divide entre el número de estudiantes, el gasto por alumno de España es por encima del gasto por alumno en la media de la OCDE y la media de la Unión Europea. Aquí además vemos, simplemente para comparar un poco la España en cuanto a su gasto del PIB con los otros países, sí que está por debajo de la media y vemos ahí todos los países. Los países en los que se gasta más son Dinamarca, Islandia, Corea, Noruega e Israel o los Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y España se sitúa, como he dicho, por debajo de la media. Sin embargo, cuando vemos el gasto por alumno en instituciones públicas y privadas, tanto para la educación infantil como para la enseñanza obligatoria, o sea, cuarto de la ESO, bachillerato, OSP, todo junto, y por otra parte la educación terciaria, en todos estos niveles, si nos centramos, por ejemplo, en las instituciones públicas, vemos que España está por encima del gasto medio por alumno de la OCDE y de la Unión Europea. Todos estos datos están en dólares estadounidenses. Como decía antes, no solo se ha recortado el gasto en muchos países, sino que sigue aumentando el número de estudiantes. En la actualidad, en España, el 90% de la población, entre 3 y 16 años, son estudiantes, lo cual es un porcentaje muy alto y de los más altos de la OCDE, incluso, sobre todo, para los alumnos de 3 y 4 años. Y estamos viendo que entre el 2008 y el 2011, creció el número de jóvenes que seguían en la educación. Entre 15 y 19 años, creció hasta el 86%. Creció, entonces, de estar en la media de la OCDE a estar por encima de la OCDE. Y para los jóvenes entre 20 y 29 años, creció hasta un 26%, un poco por debajo de la media de la OCDE. O sea, que vemos que sí que la juventud está quedándose un poco más en la educación, porque ven que es una manera de mejorar después su probabilidad de encontrar trabajo y de tener mejores resultados en el mercado laboral. Sin embargo, no hay que obviar que la juventud está pagando un precio elevado por la crisis. El nivel de ninis, no solo en España, sino para la media de la OCDE, está en su máximo de la última década. En España, el dato es que un joven de cada 4 de 15 a 29 años son nines, o sea, que no están ni trabajando ni en educación ni en formación. La media de la OCDE es un poco más baja, es del 16%, pero se traduce en que en todos los países de la OCDE hay unos 42 millones de personas en esta situación, que ni estudian, ni trabajan, ni están en formación. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres sí que han dado un salto muy grande en todos los países de la OCDE, pero especialmente en España, en el nivel educativo que han alcanzado, todavía no se ha transmitido plenamente al mercado laboral. Una mujer que tiene el título universitario de FP de grado superior, todavía tienen un menor nivel de empleo, un menor salario que los hombres. Pero aún así vemos en este gráfico que el incremento en España ha sido muy significativo, tanto para los hombres como para las mujeres. Las personas que tienen nivel educativo, bachillerato, FP de grado medio, FP de grado superior, universidad, máster, todo lo que va más allá de haber acabado el bachiller y el grado medio, pues ha aumentado mucho, cada vez se acerca más a los niveles de la media de la OCDE. Sobre todo el gran crecimiento ha sido entre las mujeres. Vemos que las mujeres de 55 a 64 años, un 30% eran poseedoras de alguno de estos títulos en el 2011 y para las jóvenes se creció hasta un 70%, con lo cual el crecimiento es de los saltos más grandes que se ha dado en la OCDE. Además, a mayor nivel educativo, la diferencia salarial entre hombres y mujeres se hacen menos pronunciadas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres con educación terciaria, estas ganan un 88% de lo que ganan los hombres con este nivel, que es un porcentaje mayor a la media de la OCDE y de la Unión Europea. Además, un dato que es único en España y es el mayor, es que a mayor educación es único en España en cuanto a su magnitud, a su amplia magnitud. En España, si comparamos una mujer que tenga educación terciaria con una mujer que se haya quedado en la segunda etapa de educación secundaria, gana un 57% más. En el caso de los hombres, la ganancia es solo, aunque hay una ganancia muy importante, del 33%. Lo que lleva hasta 20 puntos porcentuales de diferencia es la más grande de la OCDE. Gracias.